A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera Y a darte solo esos momentos porque es tan difícil vivir Solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo Y a veces del viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto No enciendas las luces que tengo desnudos Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, lo que suene ya también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita las piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Puedo ser, puedo ser, oh lo sé Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces el viento A veces el viento A veces el viento Gracias por ver el video.